Me gustaría partir con el prólogo. ¿Te tinca? Sí. Ya. Me agarro de bordecitos donde todo parece inmenso. Me sostengo de un precario equilibrio y más cuando la insistencia de estas letras es porfiada a corazón es extensa como textiles que trazo con mi lengua. Me arrojo desde el sur sobre lo desconocido. Me revolco en el pasado, en charcos, en lagunas y en pantanos. Y aunque pude dedicar este encierro a recordar aquel accidente, amor, decidí mover el cuerpo y que se mueva todo conmigo. Levanté pedacitos arrojados por el suelo y aparecieron nuevas hendiduras, heridas como lastimaduras, chiquitas como inexistentes. Bailaré porque hoy no estás. Bailaré por los que vendrán. Bailaré en este ejercicio de escritura, en este espacio de tesitura. Bailaré lágrimas tibias en el papel que se anclaron para siempre en tinta negra. Bailaré pregnante, moviente y sintiente. Bailaré porque se escapan, se fugan y se vuelven escritura sobre el papel. Esta vez bailaré sobre el papel. Tengo una pregunta después de cada texto. Dale. ¿Por qué esta vez sobre el papel? ¿Cuáles fueron las veces anteriores? O sea, me encantaría incursionar en todas las excursiones artísticas, pero creo que hubo un lugar... como obsesivo igual de poder anclar sensaciones en el tiempo que perduren. Casi como me encantaría poder escribir en las piedras para que permanezcan en el tiempo. No necesariamente como de la importancia de lo que tengo que decir o de lo que lo tengo que escribir, sino como una... como una señal de sobrevivencia. Y de supervivencia. Y creo que la escritura también me ha enseñado eso. Como a sobrevivir en momentos que han sido súper complejos. Profundos y también oscuros. Entonces ha sido como una llave, como una pequeña luz. ¿Tú vas conmigo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No. Yo. Ya os tengo ganas de probar de nuevo. Con cada repetición, con cada repetición. Con cada repetición, con cada repetición, con cada repetición, con cada repetición. Con calma y dissona, con calma y dissona desaparece. Con calma y dissona desaparece. Con calma y dissona, con calma y dissona desaparece. 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 Y obviamente también me conecta con un lugar de intensidad profunda. estar acá porque es muy intenso siempre tengo amigas muy intensas también en esta tierra de intensidades hay algo también en este lugar que me ha devuelto me ha devuelto profesión que creo que por ejemplo acá en esta ciudad hice una obra que se llama El Lugar de Nada y creo que esa experiencia me devolvió mucho aprendizaje, no solamente del posible éxito de la obra, sino me devolvió mucho aprendizaje en un lenguaje súper profundo que lo fuimos abordando con el equipo y estuvo presente todo el tiempo el agua, el agua de hecho fue nuestro elemento principal para poder crear crímenes suspensos cuerpos que se difuminaban con la neblina mucha neblina hubo un momento en que llegaba siempre a Valdivia a mirar la neblina sobre el río entonces como que mis ojos se quedaron atrapados en ese lugar como un espacio de profundidad y que lo cito en algunas poesías así que siempre es muy bonito volver pero así que no ¡Vamos! Intento llenar este agujero con mares, con océanos, con tempestades y montañas nevadas. En mi memoria serán huracanes, como bosques inmensos, como amaneceres sin tu recuerdo. El vacío es tan extenso como los ríos que atraviesan mis ojos. El vacío es tan extenso como los ríos que atraviesan mis ojos. El vacío es tan extenso como los ríos que atraviesan mis ojos. El vacío es tan extenso como los ríos que atraviesan mis ojos. El vacío es tan extenso como los ríos que atraviesan mis ojos. El vacío es tan extenso como los ríos que atraviesan mis ojos. El vacío es tan extenso como los ríos que atraviesan mis ojos. El vacío es tan extenso como los ríos que atraviesan mis ojos. El vacío es tan extenso como los ríos que atraviesan mis ojos. El vacío es tan extenso como los ríos que atraviesan mis ojos. El vacío es tan extenso como los ríos que atraviesan mis ojos. el vacío es tan extenso como los ríos que atraviesan mis ojos. El vacío es tan extenso como los ríos que atraviesan misës que atraviesan mis ojos. Que me mires He vuelto para verme Te cuidaré tanto para descuidarme Te follaré tanto para follarme Te amaré tanto para amarme Te descubrí Nos descubrimos Nos abrazamos y lloramos Te encontraré de frente en este último ensayo sobre la pérdida Sentiré el desprecio del vacío Te buscaré en tantos otros cuerpos Desperdiciaré mi ternura en todos ellos Desperdiciaré mi ternura en tantos otros cuerpos Desperdiciaré mi ternura en tantos otros cuerpos Y después de desperdiciaré mi ternura en tantos otros cuerpos Tenerife Tenerife Desperdiciaré Tenerife 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 Quizá los paisajes que me devuelven silencio o que me hacen silenciar o que me hacen detener el tiempo En el sentido del mar o el agua en todas sus expresiones son lugares donde descansa un poco el futuro me hacen detenerme y no preguntarme nada más que la contemplación y cómo la contemplación me devuelve un lugar profundo de conexión las montañas o moverme a través de los paisajes moverme a través de las montañas y de perderme un poco también como de los de los recorridos y movimientos también que tiene el paisaje a pesar de que puedes estar como súper quieto hay cosas que me que me hace contemplarla y también viajar un poco por sus líneas, por sus torceduras, por sus diagonales ¡Gracias! 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 Hoy, las palabras no me alcanzan Pero si me das un momento lo puedo intentar a besos Me devoraré ese gesto que haces de manera inconsciente Ese gesto que dibujo una sonrisa suave Ese gesto que se escapa de costado Ese gesto que agarro con mis manos Comerte, no besarte Hay como una sensación continua de Como dejarme atravesar un poco por El dolor de alguna experiencia en este caso Como de haber tocado algo muy caliente Y que eso me dejó una marca Como en el corazón Y llegó un momento en que tampoco quise soltarle la experiencia Y la repasé y la revisé Y me dolió y me volvió a doler Y me seguía doliendo Y quería que me siguiera doliendo Como que repasé tantas veces Las escenas de dolor que Que se fueron anclando en una escritura súper dolorosa Y soltarlas La única manera fue En escribirlas Como que ese fue un acto Como para poder soltarlas y liberarlas Que se agite Que se mueva Marejadas otra vez Que se vaya Que me baile Que retorne a mí Que me haga herida en el lenguaje Que mi lengua se raje Que me duela Que vuelva a doler Pero esta vez Sobre el papel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!